Hola amigos de YouTube, bienvenidos al canal de la aplique El día de hoy les voy a mostrar mis dibujos de Sonic Sonic 2 Air Club Acá está Sonic con el anillo Y acá está el firma, el año, no sé si es, y mi nombre Vamos con el siguiente que está completamente Este lado Sonic.exe Vamos con lo de abajo Sonic, debo correr Rápido Y les voy a mostrar el Sonic Dóna parte del trailer Sonic Bueno chicos, denle like y suscríbanse a mi canal Y quiero que le den un enorme like Y escríbanme en los comentarios cuál es su dibujo favorito Y gracias por mirar este video Y estoy grabando en mi celular nuevo que me regalaron ¡Feliz día de niño a todos y adiós!